Seguimos con el Dr. Yunem. Oliver. Bueno, ahí yo tengo una preocupación y entiendo que es la preocupación de la población dominicana con relación al dengue. El paso del año pasado, que en el invierno se decía que solamente se producía el mosquito del dengue en el tiempo de verano, en el calor. Y además, vi morir, hijos de amigos, entre 12 años y 19 años. ¿Es preocupante la edad? ¿Cuál es la edad más preocupante para el dengue? ¿Y por qué esta situación? ¿Y si existe una vacuna preventiva? Sí, pues excelente pregunta. Yo creo primero porque estamos hablando de dengue cuando la población entiende que el dengue está bajito en este momento. El dengue vive en nosotros y vivirá por muchos años. La preocupación siempre ha sido los jóvenes antes de 19 años y eso es lo que duele. Obviamente hay cepas del dengue, hay 1, 2, 3, 4, siendo la 2 y 3 un poco más complicada de cuando se combinan, que fue lo que pasó el año pasado. Pues entonces hay más mortalidad, hay más hemorragia y demás. Sobre la vacuna, sí, hay varias vacunas. ¿Y por qué no se promueve? Yo no escucho nada. Porque, bueno, inclusive uno de los estudios se hizo aquí. La vacuna japonesa de Takeda, de la farmacéutica Takeda, que se llama Kyudenga, se hizo aquí. No sé por qué no se promueve. Yo creo que no solo... ¿O no hay? No hay, no hay. Se hizo aquí y no hay, lo cual en eso yo personalmente critico, porque si tú hiciste el estudio, tú debes tener una accesibilidad primaria a ella. O sea, eso es uno. Y lo otro es que mientras esté bajito, tendemos a ser reactivos y no preventivos. Entonces las vacunas son preventivas. Inclusive contamos con un plan de PIP, plan de promoción y prevención en la sala de res. Doctor, la comunidad científica actualmente, médica, está en sesión permanente, se reúne con las autoridades. ¿Cómo están los protocolos para manejar estas cosas que son estacionarias o que llegan cada cierto tiempo? Sí, entiendo que sí. Entiendo que tenemos en la cabeza un clínico bien amueblado. Doctor Víctor Atala, tremendo científico. Sí, sí, sí. Y creo que en ese sentido se le está dando un toque clínico. Ahora, una cosa es ver el paciente y otra cosa es ver la población. Hay vacunas que yo tal vez no te recomiendo a ti, por ejemplo, pero sí las recomiendo a un grupo de personas. Doctor, un poco de usted, que nunca tengo la oportunidad. Usted viene de una familia de médicos. ¿Su especialidad es ir alrededor de los pulmones o en términos generales? Yo creo que yo no tengo un órgano. Yo soy internista, infectólogo e intensivista. El infectólogo con los pulmones. El infectólogo de todo, todo lo que se infecta. Entonces tengo que saber todo lo que no se infecta. Todo lo que se infecta. Y mire, doctor, y los pulmones, nunca a nadie le recomiendan hacer su análisis de los pulmones, nada más cuando está congestionado. ¿Por qué? Mira, eso es interesantísimo. En un país donde tenemos una incidencia alta de tuberculosis, mira dónde me voy. ¿Tuberculosis? De tuberculosis. El hacerte una radiografía activa, o sea, buscar la tuberculosis, un tamizaje activo, no esperar... ¿Ada qué tiempo? Yo diría que yo soy, y esto es algo, tal vez tengo un sesgo cognitivo personal, de que se haga anual una tomografía de tuberculosis. ¿Cuál es la realidad con los vapes, doctor? Con los cigarros... Electrónicos. Ah, electrónicos. ¿Cuál es la realidad en el país y los jóvenes y ese tema? Los cigarros electrónicos dañan. Acabó de morir un joven ahí en San Pedro, de 25 años, y se la causa. La realidad es que lo tenemos que quitar el mundo. Esa es la realidad. Mira, ahora, como tú lo quieras ver y los intereses que hay detrás, eso es otra cosa. Cuando el vape hace... o sea, cuando se hace el cambio del cigarrillo o cualquier otra cosa, el vape, hay síndromes de vape muy fuertes. Y nada, eso es la realidad que... tenemos que quitar eso de ellos. ¿Cómo va ARS Yunem? Va muy bien, va muy bien. Nosotros no estamos enfocando de que ya no somos popis, sino guaguaguá. ¿Cómo así? Que nosotros... Sí, como usted se le ve como un doctor de alto nivel. Ese tal vez... el gran problema de ese Yunem, yo creo que es el apellido. El apellido. Mira... Porque está en la linco. ¿Sabes qué? Que la gente... La gente agradecida, normalmente, viene de los pueblos. Eso es todo lo que yo te puedo decir. Gracias, doctor. La próxima lo voy a traer a las 7 menos 5. ¿Por qué es que se me quedan tantas preguntas? El doctor Yunem es un colaborador, es un hombre servicial, tiene ideas brillantes para el deporte y todo lo que es salud, pero además está siempre activo y comunica bien. Gracias por su presencia nuevamente. Gracias, Luis. Doctor Yunem, gracias a ustedes por su atención. Que nos vaya bien con Blinken, que no venga a poner medidas aquí de que hay que abrir las puertas. Nuestras puertas están bien resguardadas. Esta es una nación soberana, siempre, República Dominicana. Hasta la próxima.